Esa es la ciudad del alto. Ahí ellos demuestran su único interés como ex autoridades de la asamblea, ex autoridades del municipio que saben cómo pueden beneficiarse de esto, de lo que es una candidatura y llegar a la alcaldía. Quisimos nosotros preguntarle a una de las candidatas cuando ella fue presidenta de la asamblea después de los hechos luctuosos del 2019 y supuestamente se presenta a la ciudad del alto, nosotros en su momento presentamos una nota y vamos a hacer llegar a toda la prensa una fotocopia de esta hecha, la original, pidiéndole que como presidenta del senado haga las gestiones necesarias para poder otorgar más recursos a la ciudad del alto en retribución a la lucha por los hidrocarburos. Ustedes pueden ver, está recepcionada el 28 de febrero a las 18 horas del 2020. Lastimosamente, hasta el momento hemos venido haciendo seguimiento y no hay ningún informe que haya dejado la señora respecto a este tema. Ha tenido la oportunidad de trabajar o de darle un presupuesto desde la asamblea legislativa con proyecto de ley para nuestra ciudad del alto. Nuestra ciudad del alto está cumpliendo 36 años, una ciudad joven revolucionaria y no tiene presupuesto. Ahora se quieren mostrar como los salvadores deslochando dinero en sus campañas.